Creo que cada ser humano nace con un don. Hay dentro de mí un deseo de ayudar a la gente, no importa su condición, su color, su raza, de donde venga. Lo ideal es poder ayudar a esta gente y eso es la razón por la que continuaré apoyando al grupo. Soy serapista físico y ortopedista. Hace más o menos unos nueve años que trabajo con o apoyo al grupo SCAP. La gran mayoría de gente, diría el 100% de la gente, son gente muy humilde. Y en verdad el grupo llegó como una gota de agua en el desierto. Cuando la gente se entera que el grupo viene, la gente está a la expectativa y hay un gran impacto. Gente de todo el Perú viene a recibir atención aquí porque saben que esta es una oportunidad para que ellos puedan volver a caminar, quizás como normal que antes no lo hacían. Una de las grandes alegrías que uno como profesional tiene es volver a ver a la gente que antes no caminaba, que camina y volver a en sus labios verle una sonrisa. No haría un trabajo completo, solamente nos dedicaríamos a reparar cuerpos físicos y descuidar la parte espiritual. Entonces su visión también es que la gente conozca al Señor. Y creo que eso es lo más importante. Gracias. Gracias.